Por 15 días se extenderá el juicio contra el matrimonio ecuatoriano que se dedica al comercio ambulante en la ciudad. Luis Turreques, de 37 años, y María Cabascango, de 36 años de edad, se encuentran acusados por el delito de trata de personas. La investigación comenzó en Punta Arenas el año 2013, existiendo investigaciones por el mismo delito en los tribunales de Santiago. La Fiscalía acusa a la pareja del delito de trata de personas menores de edad con fines de trabajo forzosos o esclavitud reiterado, por lo que solicita una pena de 15 años de cárcel para cada uno de los autores. Involucra a menores de edad, menores de 13, 15, 17 años al momento de ocurrencia de los hechos. Se trata de niñas procedentes de una etnia indígena de Otavalo, de Ecuador, que fueron forzadas a trabajar en jornadas extenuantes, como se indicó, por parte de los dos acusados, sin remuneración alguna, recibiendo malos tratos. Y en resumen, más o menos, esos son los hechos por los cuales traemos a juzgar a los dos acusados. Efectivamente, se trata de primos, el acusado es primo de la madre de las menores, y obviamente todo esto está dentro del ámbito de las costumbres que tienen estas personas de origen indígena de Otavalo, Ecuador, son quechua, en donde su gran anhelo es, desde muy pequeño, salir a trabajar al extranjero para desarrollar una forma de vida que tienen desde antiguo. En un momento se acusaba de que ellas estaban encerradas en el dormitorio y se les privaba de educación. Nada de eso es efectivo, hasta el punto de que una de ellas se encontraba efectuando labores de venta en la zona franca sola, y la otra aparentemente estaba en la plaza sola. Y se indica que tenían contacto telefónico con sus padres, podían recorrer la ciudad, podían acercarse a cualquier persona. El abogado defensor precisó que se ha exagerado la situación, donde el delito por el cual se acusa tiene más penas que el homicidio en Chile, y que en la doctrina se asemeja a crímenes cometidos por los nazis, dictadura, Yugoslavia y Nigeria, donde un grupo de armados secuestra a menores para venderlas. En tanto, la Fiscalía expondrá pruebas testimoniales, periciales y documentales que acreditarán la acusación.